Bueno, el día de hoy lo dije, ¿no? Lo dije y me encuentro muy contento, muy satisfecho, ¿no? Porque, a ver, la convocatoria, se voceaba esto, ¿no? Pero había que esperar y corroborar, corroborar precisamente la convocatoria. Nos llena de orgullo, con sinceridad, ¿no? De que tres futbolistas del Binacional estén en la convocatoria de la selección de la categoría SU-23 a cumplir el microciclo del veintidós al veinticuatro de agosto. Uno de ellos, ¿no? Es el que mayores alegrías nos ha regalado. No es goleador, pero vaya que cada atajada lo hemos festejado como si fuera un gol en Juliaca, en partidos afuera, ¿no? Diego Enríquez está en comunicación con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Felicitaciones en primera instancia por esta merecida convocatoria, ¿eh? Hola, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, gracias. Sí, muy contento por la convocatoria de la SU-23 y, bueno, queda seguir trabajando para seguir logrando mis objetivos que me he propuesto a principio de año. Sí, y vaya que el arquero es el que menos se puede equivocar, Diego, ¿no? Y tú lo has podido corroborar seguramente. Sí, sí, claro. El puesto de arquero es un, bueno, para mí, y bueno, y para muchos jugadores también que guardan conmigo, es un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? Un error es un gol y, bueno, siempre tengo que estar preparados para no cometer ni uno y poder salvar al equipo cuando nos ataque. Ahí estamos viendo, Diego Enríquez, en la pantalla, la convocatoria. Se especulaba, se comentaba, no solamente aquí en la radio, sino a nivel nacional. Ayer escuchaba medios nacionales, y lo voy a decir, en RPP decían, Diego Enríquez debe ser fijo en esta selección. ¿Esperabas esta convocatoria con ansiedad, Diego? Sí, sí, claro. O sea, como todo jugador, ¿no? Sueña con estar en la selección. Yo venía haciendo bien las cosas, y creo que se podía dar, ¿no? Gracias a Dios se dio, y bueno, muy contento por llamar a la selección, y ahora ya prácticamente he estado en todas las categorías, ¿no? Desde la 13 hasta la 23, y ahora sigue trabajando para poder llegar a la absoluta. Y ahora se van tres del equipo, ¿no? Sí, sí, somos Jimmy Gamero, Leonardo de la Cruz, y yo, ¿no? Nos vamos tres días, y ya después regresamos para afrontar el partido contra Grau. Claro, pero en ese momento me imagino concentradísimo en lo que debe ser el partido, ¿no? Del día domingo. Sí, 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 ya hemos analizado, estamos preparando el partido para enfrentar a Bois. Es un equipo difícil, que tiene mucha barra, pero creo que somos locales, y de locales somos muy fuertes, y tenemos que sacar los tres puntos. Claro, claro. A ver, me decías que has pasado, volviendo al tema de la convocatoria, que has pasado por todas las selecciones. ¿Se han mantenido? Porque esto ocurre en muchos casos, ¿no? En algunas categorías aparecen, y luego no van manteniendo esa regularidad, por ejemplo, que tú has tenido. Pero de la Cruz también es otro, creo que ha estado siempre en las convocatorias, ¿no? Sí, sí, bueno, Leonardo es 2001, estuvo ya en la 20. Yo soy 2002, y esa era la categoría sub-13, sub-15, sub-17. Ya en la sub-20 es 2001, bueno, ahora en la sub-23 también es 2001, ¿no? Claro. ¿Te proyectas hacia lo que es el preolímpico, que es para lo que se está trabajando? Sí, sí, claro, ese es uno de los objetivos, ¿no? Por eso es la convocatoria. Ahora hay un partido amistoso con Chile de a cada dos semanas, y bueno, a seguir preparándonos para poder arrancar ese partido, y también para que me vea el comando técnico de la selección absoluta. Claro. Lo bueno es que has tenido una regularidad constante en mi nacional, eso siempre ayuda más en el puesto tuyo. Sí, sí, claro, la regularidad en el arquero es fundamental, porque eso te ayuda a dar experiencia, a consolidarte, y eso lo he tenido este año, ¿no? Y muy contento por lo que vengo logrando. Claro. ¿Recibiste la convocatoria al final de los trabajos? Coméntanos un poquito dónde y con quiénes recibiste esta convocatoria. Sí, sí, justo ya habíamos acabado el entrenamiento, ya no estábamos yendo, y estábamos en el carro yendo a almorzar, y ahí me dijeron que salió la convocatoria, estuve con Janio, con Cedrón, con algunos compañeros más, que son los que siempre paro para ir a almorzar, y me felicitaron, y estaban contentos por mi convocatoria. Claro. Ahora sí, nos metemos al partido del día domingo, ¿no? Viene un Bois que viene de tumbarse al que hasta ese momento era uno de los líderes del campeonato, ¿no? Nos referimos a Cienciano. Sí, sí, bueno, pude ir al partido en Lima, justo teníamos libre para analizar a Bois, y viene a un equipo que es mucha garra más que todo, ¿no? Son tácticamente defensivos, son muy buenos, se repliegan bien, y seguro van a hacer eso también acá, ¿no? De repente meten una línea de cinco, y tenemos que ser pacientes en el ataque para poder llegar al gol. Claro, claro, esperemos de que se puedan quedar los puntos. Viene con bajas, pero seguro que ha visto, tienen un jugador que ya está boceado, incluso para el extranjero, nos referimos a Aston Alarcón, ¿te preocupa algo? Oseán es otro que también, uno de los referentes, digamos, de este representativo. Sí, sí, bueno, tiene buenos jugadores, ¿no? Tú nombras a Aston, creo que es un jugador desequilibrante por banda, y creo que nos puede complicar, pero ya sabemos sus acciones de ataque, y creo que vamos a referenciarlo bien, y vamos a controlarlo, ¿no? Correcto. Felicitaciones una vez más, Diego, por esta convocatoria, haz la invitación al público para que puedan venir y apoyar el domingo en el Guillermo Briseño Rosa Meina, el partido va a las seis de la tarde. Gracias, Jesús. Sí, bueno, invito a toda la gente de Juliaca, de Puno, que pueda asistir el domingo a las seis, va a ser un bonito partido, y a seguir por el triunfo, ¿no? En casa, que estamos ahorita en puestos americanos, y tenemos que mantener eso. Sí, eso es lo más importante, hasta cualquier momento, ¿eh? Ya, nos vemos, Jesús, gracias. Listo, correcto. Estuvo con nosotros Diego Enríquez, ¿no? Hablando luego de la convocatoria, señoras y señores, que ha conseguido el buen Diego Enríquez para la selección de la categoría SU-23. El objetivo, ¿no? Es precisamente ese preolímpico, ¿no? Y que esté gamero, y que esté también, ¿no? En este caso, Leonardo de la Cruz, tres jugadores del Binacional, bueno, deben sentirse satisfechos, no solamente los futbolistas, el comando técnico, la dirigencia, y nosotros, es cierto, no son jugadores natos de la región, pero vaya que son un ejemplo a seguir, ¿no? Son un ejemplo a seguir, y esperemos de que siga por esa hacienda el llamado poderoso del sur, el Deportivo Binacional, al que tenemos que ir a apoyarlo todos el día domingo, al estadio, al estadio Guillermo Briseño Rosa Medinata.